En que onda banda, este es Cerco Food, el mundialmente reconocido GL Squad, mandándole un saludo a toda mi familia en la costa este, invitarlos este 2 de noviembre, Día de Muertos en Nueva York, desde la G hasta BK, Cerco Fuentes representando caballeros del Clan G y los G Locos, la G y la L en Nueva York, 2 de noviembre, fiesta de Día de Muertos, además estará Tequila, Forasteros Team, David Ramírez, Álvaro Díaz, DJ Madness en las ruedas de acero, mucha gente más, Hard Life representando, no te lo pierdas, 2 de noviembre, Nueva York, en tu área.